Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Si alguno recién se está acomodando, le avisamos que esto ya está en marcha. Curicunido contra Nublense. Urzúa, Urzúa, mira el centro a ver si lo aprovechan. Leiva, la tira hacia adelante. Kirra. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. ¡Uy, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? Orba Zabal intercepta justito. La saca fuerte hacia arriba. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Rivera. Buya. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué calidad! Atención, se mueve por el cotado, puede venir al centro. González, la tira lejos de su campo. Atención, este avance puede traer peligro. Dispara largo. Ahí está el gol. ¡El gol! ¡Gol! Un gol de estas características y en este momento es algo para disfrutar. Hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor. La colocó fantástico, Claudio. Bien lejos del portero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí o le salió de casualidad. Pero de todas maneras, fue un golazo. Amigas y amigos, esto es... Señoras y señores, llegó el final. Nos vamos al descanso. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Ahora el señor Aldo Romulo Chapacase nos da su opinión de este primer tiempo. Encontraron el gol que les está dando la victoria parcial gracias a un buen contraataque. Vamos a ver si en el segundo tiempo salen con la misma táctica o si buscan tomar la iniciativa. Curicú Nido finaliza la primera mitad con un acero bastante ajustado. Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido estos 45 minutos iniciales. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Curicú Nido está ganando por la mínima diferencia. Cambia y levanta el centro. Best goal, despeja ese balón. No pudo ser, pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿O no, Donaldo? No, es el único camino. Leipa. Recibe el zona peligrosa. Leitra. La pelota acaba de pegar en el palo. Y bueno, así no. Se acomodó toda la defensa con lo que tardaron en meter ese contraataque. Son demasiadas dudas, demasiadas demoras. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. Leipa. La juega profunda. Elotazo al área. Le dio muy fuerte a ese balón. Curicú Nido se mantiene en ventaja con aquel gol sobre el final del primer tiempo. 1 a 0, el marcador. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque. Hasta a los defensores. Es el momento de quemar las naves. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Abre muy bien la defensa con este pase. Atención, que esta puede ser la última. ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! Y el partido está empatado a la tribuna. ¡Cómo loca, Donaldo! Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder. Este equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. El marcador. Amigos, se acabó. Nada más. Final del...